A la abuelita le encanta Barney. Vamos a ver si se la sabe. Y Bob Esponja. No, ya. Por favor, tengo... A la abuelita le gusta Bob Esponja. No, en serio. ¿Sí, abuelita? Señora, ¿le gusta Bob Esponja? ¿Sí o no? Sí. Y yo, a mí me hubiese encantado que a usted no lo hubiese gustado. Así no me obliga a ser el loco normalmente. Vamos a ver Antiguo Conductor con Bob Esponja. Pero yo no estoy solo en esto, ¿eh? Está Mario, está la Jimena, está la Daniela, Monserrat, La Carola, están todos. Ya, me la juego nomás. Ok. Se volvió la nación, pero dijo... ¡Vamos! ¡No los escucho! Momento, por favor. Oye, ¿viste que no sabía hacer doblaje? Esto no es la pesada. No es la pesada. ¡No! Detenga la música. Empieza con Barney, con el Te Quiero Yo, esa pieza. ¿Qué dice? Ayer tirando las canciones al revés a la... Claro, a la Daniela. Hoy día, hasta cuándo... ¿Qué pasó? Hasta cuándo, viejo, ya como mucho, y no se rían de mí, yo... ¿Quién mandó esto? ¿Algún teleespectador gracioso? Rafa Esponja. ¿Quién mandó esto? Ya, vamos. Ahora sí. Para todos los niños de Chile, Cristel. Te quiero yo, y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso me dirás. Mi cariño es para ti. Te quiero yo, y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso me diré. Mi cariño yo te voy. ¡Qué lindo el jurado! ¿Están lindos los chicos? Sí, capital, estamos listos. ¡No los escucho! Sí, capital, estamos listos. Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja. ¡Gracias! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ahora sí! Bien, escucha, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo allá arriba. Tú crees que en otros lados salgas más perversos. Y sueñas con ir arriba, llegar a la equivocación. No ves que el mundo como todo no tiene comparación. ¿Quién puede haber allá afuera quien causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar. Vive contenta, siento si verás, fue feliz. Sé que trabajas sin parar, debajo el sol para bailar. Sientas nosotros, siempre flotamos bajo el mar. Bajo el mar, bajo el mar. Vive contenta, siento si verás, fue feliz. Sé que trabajas sin parar, debajo el sol para bailar. Mientras nosotros, siempre flotamos bajo el mar. ¡Qué buena canción! ¡Eso! ¡Cristel! Oye, más de 20.000 unidades vendidas. ¡Cristel, increíble! ¡Cristel, Cristel, Cristel, Cristel! El programa ya va para el disco número 19, ¿no? Así es. Oye, ya viene el 18, el 19 se está trabajando. Ya viene un cuarteto increíble. Yo ya le puse nombre, ¿ah? ¿Así? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los cuatro, que no puedo decirlo yo.